Pregadme y ya está. La última palabra que tengáis. No, creo que era mejor, creo que sí, era mejor acordar y jugar solo, sin vosotros, sin avalarnos. Creo que era mejor. Lo siento chicos, pero es que son una mierda. Me arrepiento de haber jugado con ellos. Me arrepiento, pero mucho. Me arrepiento, pero mucho. Me arrepiento, pero mucho. Me arrepiento, pero mucho. Necesito matarme en alguna parte. Me arrepiento, pero mucho. No, inútil. Me arrepiento. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, la lana no me interesa, me interesa ahorita comida porque hay muy poca comida con que vamos a comer, con que vamos a alimentarnos. Así que tengo una gana de pescar para cuando encuentre el mar. Ahora sí que estoy en peligro. Yo estoy en peligro porque está empezando a llover. Ha empezado a llover, ha empezado. Ay, mamma mía, tan difícil es esto. Vale, el de Naruto o el morado, que elija Brian en los comentarios. A ver, voy a estar explorando un rato el lugar. Tengo buena salud, buena comida y aún lo mejor es que tenía un corazón y no tenía comida. Esto creo que está así. Tengo que, espera, tengo un mapa, por favor dime que sí. Bien, tengo un mapa. Ah, lo mejor del mapa es que puede que ellos tengan un mapa igual que el mío. El mapa está grande y el mapa está grande. No, 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 no tenía. Vale, chicos, esta madera es de lobos, lugar de lobos. Mmm, qué rico. Chocolate, mmm, qué rico. Chocolate, mmm, qué rico. Chocolate, mmm, qué rico. Chocolate, mmm, qué rico. Vale, ahorita tenemos que hacer una cosa que es empezar a buscar una flor azul. No una flor azul esa que hemos encontrado, sino una flor azul, azul, azul fuerte. A eso me refiero. Como el azul que está de la lluvia. A eso me refiero. La estoy cagando, puede. Ok. Por aquí hay una mina que no es segura. Eh, aquí hay un... Hostia, un arquero. A ver, los arqueros me gustan porque después puedo encontrar lobos. Quién sabe. Quién sabe dónde. A ver, tengo muy poca comida, ¿ok? Así que creo que ya es hora de volver. A ver, creo que ya es hora de volver, ¿eh? Así que voy a ir volviendo ya. Ya, pues ya. Mierda, 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 mierda. A ver, no quiero decir mierda, pero es que, tío, es lo único que tengo que hacer esto. Tengo que ir. A ver, ¿tengo comida? ¿Algo de comida útil? No, pero eso da igual. Vamos a ver. Vamos a ir. Y corremos. Dios, 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 Dios. Come, 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 come. Come, come, come. Come, come, come. No, no. No soy un inútil yendo a... A buscar. Eh, ¿tres pollos? Hostia, ¿por qué me lo he cargado de una? Vale, el cerdito va por mi espada Por lo que me gusta ser tu amor Joder. Brian va a estar decepcionado de mí Por no encontrarle su flora. Aunque va a estar contento. Aunque va a estar contento de mí Por haber... Encontrado mucha... Comida 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 No, no. No, no. Gracias. Es que, tío, lo siento, pero es que os fastidiáis. Es que no entiendo. ¿Para qué hacen otro arma? Literalmente, no sé qué pasó ahora que uno se fue, pero puede que se haya ido por... quién sabe, por cosas. Ya que Iker me cae bastante bien, pues lo voy a llamar. Si, yo pienso. O, 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 o... O, 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 o... O, 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 o. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ya que estoy, hago el tinte naranja, porque a Brian le gusta el naranja y el morado. Naranja color naruto y morado color de vegeta. Oye, esto sí que está chulo. El que haya hecho esto está bien. Iker, lo has hecho muy bien. Esto es sorprendente. Iker, lo que acabas de hacer es honorable. A ver, este lugar puede ser nuestra sala de cofres. Tenía pensado hacerla, pero en el siguiente video... Y las antorchas las he quitado para una cosa. Así que es para ponerlas... Pues venga, la serie... Ahí ya estoy solito... Y Brian... Tu cama va a ser de color naranja. Ahí está. Si quieres cambiarla de tinte, pues si encuentras algún... O una cama tuya... Ok, no es mi problema. Vale, y azul para... Para Iker que le guste el azul. Me sé casi... Me sé casi todos los colores de quién le gusta el color de quién. A ver, el de Dami, como es un copiota, pues le gusta mi color. El color rojo. A ver... El rojo creo que ya no me interesa porque me interesa más el negro. Porque es como... Me gusta el negro. Me está atrayendo el negro. Aquí que está. No. Me empezó a... El tinte de mi color de mi cama la voy a cambiar a negro. Así que a buscar... Estos puntos. Estos calamares. No habrás parado de grabar Vale, vale, ya me viene Porque antes se paró de grabar, no sé por qué Creo que era por poco espacio Me ponía Joder, es de noche Necesito que Iker Se ponga a dormir ahora mismo Bueno Ahorita despido el video Solo falta dormir y no más Ahorita despido el video A ver, aquí debería poner una lava Cuando se caiga voy a poner lava Pero después Soy un inútil Y me caigo yo Que inútil A ver Mira voy a ser buena gente con Iker Porque no quiero ser muy malo Aún Iker me cae mejor que todo Pero Iker Te agradecería que te muevas Lo voy a poner en... Eso fue sin querer Solo es un aviso Vale, hora de ir a minar Minando 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 Típico lugar Que siempre te sabes Que es lo que es Hostia Oye, si aquello algo como un spawn Debieron no romper el... O bien, 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 bien Algo de que no sirve Algo que no se va a salir Vale, vamos Vale, vamos A ver chicos Hay una mala noticia Y es que... Que mi intro De Youtube Pues se fue a la verga Porque tuve... Mi madre tuvo que borrar Un montón Un montón de cosas Sin querer A ver Si quiero... Vale Primero voy a ir para atrás Porque puede haber mucha lava Aún Quien sabe No voy a hacerme 100 cubos Claro Vale Ya tenemos nuestra salida Y nuestra entrada A ver Quien sabe Puede haber algo Mi corazón dice que no Pero mi cabeza dice que sí Así que confiaré en mi corazón Y así No me mataré Uy... 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 Yarrito A ver... Sé que no os puede gustar Pero por lo menos Me esfuerzo un poco Porque os guste el... El... El video Cierro Carboncito que no tenemos Creo que hay un spawn Creo que hay un spawn de zombies Porque hay demasiados Vaya motas ¿Ves? Aquí está Un spawn de zombies Y no necesito Porque si no estoy muerto A ver... Lo que Dios manda Ah, que es un spawn de... De arriba ¿Mi escudo está bien? Sí, está Hostia, este spawn No os puede servir Chaval Porque es lo que más necesito Ahora Necesito hacer arcos Con este A ver Aquí hay cosas Oh, oh, oh Esto significa Que nadie en contra Ve Uy Sé que es de día Puede que sea de día Porque no me están atacando Pero... Para algún futuro 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 Así que Debo Comer Ya, ya, ya No me fío del chingo Una mierda Chaval Una mierda Lo puedes dar En cualquier momento A ver Este spawn Que me lo haya encontrado Es que suerte Y creo que aquí Nadie había cogido nada Porque... A ver ¿Qué? La lava me sirve Lo único que necesitaba Es la lava ¿Tengo un cubo de lava? No Así que... A ver Supuestamente estoy al otro lado De este lugar Supuestamente Supuestamente No debo tocar la lava Vale Y ahora Ahí está La he cogido Venga Es que ahora Me he perdido Vale Ahí hay más lava Eso es lo único que sé Pero ahorita Debo encontrar La... El lugar Por donde vi No, no, no Me atacan por la espalda 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 A ver Ahorita me sé el camino Si pongo Un bloque De esto Y pongo acá Otro Pico Este Hierro Algunos Dicen que es mejor Romper El spawn Pero No es mejor Porque ese spawn Te puede ayudar Bastante A Progresar Y... Coger más experiencia Conseguir más experiencia Sería como tu lugar De experiencia Ah, que alguien Estaba ahí Creo que quiere que le llame A ver Lo voy a llamar Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Lo estoy grabando A ver A ver Que dice Chicos A ver Si dice algo Si juega O no A ver Él es la supuesta persona Que se tiene que unir A la serie Pero un poco A la hora Así podéis verlo Mucho más tiempo Como veréis Lo que más hacemos Puede que no me esté contestando Porque estoy haciendo cosas Y Brian Creo que ya sabe Cuando me refiero Cosas Vale Coge un poco De hierro A ver Literalmente Soy bueno Cazando Y soy bueno Haciendo otras cosas Tío Eh, sin mal pensar Por favor Otro spawn Mamma mía Eh, me tenéis que llamar Un Rey de spawn Venga Otro spawn Increíble Creo que el escudo No va a resistir A veces Leja Hostia Hija mía Por favor No cazes Para algo Los niños Tienen que aprender A no Sube Sube Paral No, creo que es un spawn De zone Puede que me haya encontrado La lotería No sé yo Pero creo que he encontrado La lotería Sí, es un spawn De zombies Me he encontrado La lotería Nos pueden dar comida Eso me sirve A mí O otro cubo Me sirve un montón Chaval Porque Vale, he encontrado dos spawns Eso es bueno No sé por qué Ahora Me sé Dos lugares De spawn Los chicos Pueden que hayan encontrado De spawn Pero Yo Yo He encontrado Me Yo Puede que yo Os hayan encontrado Ay No, no, no Mamor 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 Vamos a meter ¿Qué es? Tres corazones Chicos Tres corazones. Tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer. Ya, 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 ya. Hostia, tres corazones. A tres corazones, chaval. Uno más, un zombi más y creo que ya me moría. Eh, venga, la lotería de los minis. Mini. Venga, a comer y ya. Venga, pensé que podía, pero... Que hay otro spawn, no fastidies, por favor. No fastidies. Tres spawns. Esto ya es pasarse, por favor. Que alguien me ayude. Estoy grabando, ¿verdad? Quiero que veáis esta parte de que me ha acabado... Creo que he encontrado tres spawns, porque esto ya es imposible. Es que, tío, yo flipo. Tío, solo es una serie. Es la primera parte. Más... Pierro. Hierro. Brian siempre tiene la razón. siempre me dice que lleve siempre un par venga me los voy a cargar desde aquí vení venga estoy encerrado venga me he encerrado yo misma a ver necesito no tío son demasiados ya no vais a encajar no ya paren ya paren de venir necesito atapar este lugar necesito atapar este lugar este lugar es demasiado demasiado no me sé el camino no me sé el camino creo que es mejor ir con seguridad no me estaban siguiendo que ratas a ver no voy a borrar el mundo porque me hayan matado pero fastidia eh fastidia pero bastante y da rabia rabia de la buena vale por donde era por donde era por donde si no me has recordado por allá vale no olvides de comprar mis cosas ya 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 vale vale supuestamente era no me Me cago en ellos Si me siguen Me cago en ellos Tengo que ir a tapar ese lugar Y ya, ya, ya Porque esto es un lugar peligroso Hostia, hostia, hostia No, 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 no Dos contra uno Dos contra uno Esto es dos contra uno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con de esqueletos? ¿A qué tío? Olvidas, eh Debo no morir Debo segura partida Debo segura partida Mi espada cabrón Juego, juego, juego Me cago en ti Me cago en ti Hostia, la gente que Venga Aquí ya podéis darle al botón Pero bastante La arriesgada Que estoy haciendo, chaval La muerte La muerte de Satanás Está acá Ya está Ahí está No me jodas que aquí hay otro spawn Porque, tío Me cagaré Gracias Gracias Por el amor de Dios Ya decía Que aparecían Es que los han sacado Otras cartas Antorchas Antorchas, tío Necesito antorchas Tengo que volver Tengo que ya volver a casa A ver A ver ¿Cómo he suscribido por ahí? Espera No será por acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Creo que me estoy liando Otro spawn No Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor de Dios No me estará persiguiendo algún zombie Lava, lava Ahorita lo que necesito es coger mucha lava Joder, estoy demasiado abajo Chaval Si es que me estoy encontrando spawn por spawn Estoy encontrando Por favor, por favor, no quiero diamante Ahora no quiero diamante Ah, los chicos murieron aquí No te das cuenta Nunca piques debajo de ti Joder, ahora como salgo Pues bueno No, 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 no Mira, no voy a borrar Mira, me voy a poner a escudo Porque no me fío de mobs Nada No me fío de nada Siempre pongo escudo Siempre poneros a escudo Porque no me fío de nada ¿No? Ah Gracias por ver el video. ¿Demasiado arriesgoso? Sí. ¿Te vas a morir seguro? No seguro, seguro. Lo más acostumbrado es que siempre que muera... Algo que no me sirva. Esto y esto y esto y esto. Nada más. No, no, no. Venga, venga, venga. ¡Maldito! A ver, a ver. Tranquilízate o la paciencia se pondrá en contra de ti. Tendrás más calor que calorín y después te vas a perder. Por favor, tío. No, tío. No quiero perder las cosas. Por favor. Tío, qué mierda. Wey, llevo buscando caminos desde hace media hora y no encuentro este camino. ¿Es en serio, wey? Habrían perdido como mil cosas ya, seguro. Es que frustra ya. Frustra. Frustra porque ya como que Minecraft ya cuesta 100 veces que uno. Y aún peor, no me sé ni el camino de donde estaba la lava. ¿Y por qué hay experiencia? Venga, por el otro lado era. ¿Qué, tío? Siempre que veo... ¡Ay! Vale, aquí hay oro. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué quieres que haga con el oro? Que me estén chupando el huevo izquierdo, ¿no? Que no, tío. ¿Dónde está el puto lugar de mierda? ¿Alguien me explica dónde está? ¿Alguien me dice? ¡Mis cosas! No, 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 tú no vas. Ay, qué susto. Vale, la mayoría de las cosas no se fueron a la mierda. La mayoría, claro. Ay, no, mi armadura se fue a la mierda, eso sí. ¡Oh, qué susto! ¡Hija de puta! ¿A qué vienes? No, a los picos. Sobrevivieron la mitad de mis picosos. Aquí a la puta. Esto es lo que creo que es. No, típico. No, típico. Cállate la mano delante, chaval. Voy a picar esta piedra. No, 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 no. No, 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 no quiero morir, que tengo diamantes. Aseguramos a dónde vamos a caer. Es que tuve una suerte de encontrar diamantes, pero es que, tío, ya. Tengo diamantes, ¿no? Hora de irme pa' casa. Hora de irse pa' casa. Hora de irse pa' casa. Pero ya, 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 pero ya. Pero es que me dan ganas de... No, el vicio, el vicio. Los vicio son malos, Hicha. Si te vicias, vas a morir y vas a borrar el mundo. Pero tú quieres eso. No. Vale, era por allá. Era por allá. Viene por acá, viene por cerca de acá. Vale, esto me suena, esto me suena, ¿eh? Me suena, me suena. Vale, es por acá, por acá, por acá, por acá. Yo estoy yendo a por donde Dios me manda. Donde Dios manda. No te creo. No voy a ir acá porque este lugar es el peor lugar que puedes. Es que de paso cojo hierro. Es que soy subnormal, tío. Me veo que me viene un creeper por la espalda. Muchas antochas, por favor, porque sea casa. ¿Casita? ¿Casita? Por favor, que sea la casa. Creo que es casita, ¿eh? Chicos, creo que es casita. Chicos, creo que es casita. Y si lo es, gracias. Así no me cago. ¡Es casita! Por favor, gracias. Feliz. Feliz que estoy, chaval. Feliz que estoy. Vale, este diamante no se lo voy a dar a nadie. Chaval. Vaya. Pero vaya remontada. Ya podéis ir aumentando el botón de likes, pero vamos. Pero vamos. Por favor, darle un gran like si queréis ver más contenido de Minecraft. Por favor, por favor, porque me estoy hasta arriba que me he muerto, creo. Creo que esto es un sueño y os. Bueno, cuando tenga todo, el diamante y todo tranquilo, de paso voy a quedar aquí. Estaba media hora buscando lava. Y donde más lava se puede encontrar es nada más y de lo menos que en estos lugares. Hostia, mamma mía. Mamma mía. Eso tengo que reventar el botón de likes. Como Dios manda, por favor. Por favor, reventar el botón de like. Porque lo que acabo de hacer fue volver al mismo lugar y volver a casa sano y salvo. A ver, he muerto una vez, pero ya no y salvo y salvo. ¡Ay, ay, ay! Me merezco 10 likes. Me merezco 10 likes para seguir grabando estos tipos de videos. Así que, por favor, subí. Voy a seguir subiendo estos likes. No, creo. No, se fue la etiqueta, la que más me importaba. FFF, un gran F en el chat. Un gran F. Un gran F. Pues bueno, ¿por dónde iba? Por favor, reventar el botón de like para seguir sacando este contenido de huevo, de jugo. De lo que vosotros queráis. Pero, por favor, reventar el botón de like. Porque lo que acabo de hacer es lo que nadie ha visto en la vida. Por favor, reventar el botón de like, os lo suplico. A ver, no es que nadie lo haya visto en toda la vida, sino que en algún momento habréis visto como... Como gente se arriesgaba más que yo, pero es que, tío, diamantes. En el primer episodio, increíble, chaval. Cojo todo el diamante, me lo quedo y no le doy a nadie el diamante, me da igual. Me da igual que me digan. Lo que vosotros queráis. Me da igual. Es que, tío, literalmente, no voy a darle el diamante a nadie, ni el hierro, ni el hierro, chaval. No le doy ni el hierro. Y de paso voy a ir de cacería. Porque nos falta mucha comida. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Es que de paso, es que voy de cacería. Voy de cacer, chaval. Voy de cacer, chaval. Por favor, reventad el botón de like si queréis más de esto. Si queréis verme sufrir, que es lo que más os gusta. Han roto la puerta. ¡Ay, no, no, no! Espera, me están dando todos los cascos que... Patatas, ya tenemos para cultivar patatas. ¡Ay, no, 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 no! Por favor, reventad el botón de like. Porque esto es increíblemente tremendo. Tremendo, pero tremendo. Lo que acabo de hacer hoy es increíble. Ahorita lo único que deseo es que nadie mire el video. Solo Brian, por ahora. Pero... Uy, 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 creo que me matan. Vale, 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 vale. Aquí voy a despedir el video ya, porque... Lo que acabo de hacer es algo que nadie ha hecho en la vida, por favor. Reventad el botón de like. Pero... Quiero que lleguemos al botón de like. Por lo menos... Más o menos... Cinco... Cinco likes. O... Darme... Diez likes, por favor. Por favor, porque aquí... Si me dais ese botón de like que quiero... Lo que vais a hacer... Es... De que ahora mismo... Tengamos más contenido cada día. Porque no estoy subiendo tantos videos... Porque no dais tantos likes. Si queréis que suban tantos videos... Darle a like y... Darle a la campanita para que veáis que... Viene un video mío. Así que, por favor... Darle a like. Darle. Así que aquí se termina el video. Adiós. Darle a like. 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 Gracias por ver el video.